Música Llevo tiempo conociéndote Llevo tiempo siendo tu amiga Desde que no he podido decirte que te quiero Desde que te conocí Y me pregunto qué pasaría Si mañana no abro los ojos Si mañana no abro, qué pasaría Y no puedo despertar A veces pienso que es una locura Al pensar que si mañana no puedo Decir que te quiero Si mañana muero Qué pasaría conmigo El tiempo se acaba, de eso no hay duda Pero al pensarlo eso me desespera Partir de esa tierra y perder la guerra Y no poder ser tu abrigo ¿Y qué pasaría si mañana no despierto y no te veo? Y no te veo Y no te digo lo que siento ¿Y qué pasaría si mañana no despierto? Y no te veo Y no te veo ¿Y qué pasaría si mañana no despierto y no te veo? Y no te veo Contigo Es este corazón que a pesar de que yo esté joven Cada vez se esté cansando Y aunque el tiempo pase y pase Me sigo debilitando Y no quiero pensar que muero Y que mañana por tu amor esté penando Y aunque sé que el tiempo a mí se me acaba No quiero morir sin hablarte de ese amor que tengo Que de niño no he contado Que he vivido enamorado Y en su lecho de muerte lo está diciendo Son historias que en verdad pasan De dos amigos que no pueden estar juntos Por el miedo al rechazo O simplemente por el temor a perder Esa gran amistad que tienen Pero pregúntate ¿Qué pasaría si mañana no abres los ojos? Y no puedes ni tan solo demostrar El sentimiento que sientes hacia ella o él Vive tu vida cada segundo Como si fue el último Sin timor a lo desconocido Es el scrap La melodía perfecta La seta musical Reviviendo los sentimientos muertos Del que me escucha Solo pregúntate ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría Si mañana no despierto Y no te veo Y no te digo lo que siento ¿Y qué pasaría Si mañana no despierto? Y no te veo Y no te veo ¿A dónde irán mis sentimientos? Con tu amiga Llevo un tiempo conociéndote Que no he podido Decirte que te quiero Desde que te conocí Y me pregunto ¿Qué pasaría ¿Qué pasaría si mañana no abro los ojos? Y no puedo despertar ¿Qué pasaría si mañana no abro los ojos? ¿Qué pasaría si mañana no abro los ojos? Gracias por ver el video.